Toy Story Land Toy Story Land será un parque temático que abrirá sus puertas al público el 30 de junio de este año en los Hollywood Studios de Disney World en Orlando, Florida. Prepárense todos a ir hasta el infinito y más allá porque este parque contará con atracciones en un mundo que nos hará sentir como un juguete. Se dice que habrá una montaña rusa apta para toda la familia llamada Slinky Dog Dash, donde viajarás sobre los resortes de este querido perrito mientras esquivas un sinfín de obstáculos. Además de todo, este parque también tendrá una sala 4D llamada Toy Story Manual, donde te colarás a la habitación de Andy y dispararás diferentes objetivos. Y ahora sí que pues, ahorrar se ha dicho para no perdernos de esta maravillosa aventura donde la magia se hará realidad. Mi nombre es Araceli Salazar y esto es Luz y Soho.